ahora si nosotros queremos ver el apartado de aros sería cuestión de ver los aros que tenemos a continuación haciendo clic en mis aros y luego seleccionar los aros que necesitemos en este caso busquemos nuestra máquina en este caso hipotéticamente sería sbf la pasamos hacia el otro lado haciendo clic a este objeto y sería cuestión de aceptar para dejarlo ahí y si en algún momento ya no necesitamos de ese aro sería cuestión de moverlo con esta flecha hacia el otro lado recomiendo no tener demasiados aros aquí porque se va a ser muy difícil seleccionar el que requerimos así que ponemos aceptar y automáticamente tenemos el aro en esta opción podemos ver el aro de tajima 18 si ponemos aceptar mantener configurado en centrado automático y en la posición inicial de la aguja ponemos aceptar y aparece simplemente sería luego cambiar a otra medida y centrar de esta manera podemos utilizar diseños más pequeños y efectivamente sale lo mismo bien entonces con esto daríamos mayor seguridad a que efectivamente el aro esté en su lugar esa opción la podemos encontrar en el apartado de aro como también en este apartado donde dice mostrar aro o con la letra shift p sería cuestión de aparecer y desaparecer el aro